¡Listo! Vamos nuevamente a las pantallas. Ya está, aquí nos quedamos. A ver, les decía que aquí tenemos lo que está con rojo. Ya lo que está... Chicos, dejemos de lado el chat, por favor. Borren lo que han escrito. Chicos. A ver. A ver, ¿quién escribió allí? ¿Viste? Alguien ha hecho una rata. Sí, alguien ha rayado. Eso es lo que estoy tratando de hacer, pero no se puede. ¡Viste! ¿Alguien ha hackeado? ¿Ha hackeado el sistema? No, no, no. Alguien ha escrito ahí ya. Voy a volver a dejar de compartir. Chicos, por favor, no rayen la hoja, porque si no, ustedes mismos no van a poder ver la información. Entonces, tenemos que aprender a trabajar en orden. Lo están haciendo bien, ¿ya? Y hay que acabar bien. ¿Ya, chicos? Listo. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Por favor, nadie escriba. Listo. Ahora sí, ya está. A ver. Estamos aquí. Los de rojo son todos los pronombres personales. ¿Ya? Son todos los pronombres personales. Se, casarse. Ah, les estaba diciendo aquí, ¿no? Les estaba diciendo... Ya, chicos, dejemos de lado el chat. Estamos aquí. ¿Me prestan atención? Listo. A ver. Tenemos aquí los animales. Este los que está aquí, chicos, no es un pronombre, porque no está reemplazando. Está modificando. Aquí está el sustantivo. Aquí está. ¿Qué me dice? Los... Apaguen el micro, chicos. Apaguen el micro. Ya. Tenemos aquí los animales. Aquí no hay un pronombre. No es un pronombre. Es otra categoría gramatical que más adelante vamos a estudiar. ¿Ya? Igual aquí. Los jilgueros verdes. Tampoco ahí es pronombre. Ahí no es pronombre. ¿Ya? Aquí, a ver. Aquí sí. Y a casarse. Chicos, nadie me pida o nadie me solicite para escribir en la pantalla. Ya. Solo yo lo voy a... Mis, no se escucha bien. ¿No se escucha? ¿Ahora? Se escucha un poco. ¿No me escuchan? A ver. Sí, ¿ahora? ¿No se escucha? ¡No, mis, no se escucha! ¡Mis, ya se escucha! ¡No, mis! ¡No, mis, ahora sí! Ya, ahora sí. ¡A mí, ya se escucha! ¡A mí, ya se escucha! ¡Ya! ¡Yo no escucho! Ya, si no escuchan, de repente... A ver, a ver, chicos. Si no escuchan es porque de repente hay problemas ahí con su audio. Pero si algunos me escuchan, entonces el problema no es con mi audio. Si todos no me escucharan, el problema sería mi audio. Pero, de repente ahí hay un... A ver, Benjamín, Matiu, Muñoz, Sánchez. Dejen de enviar solicitudes para el control de la pantalla. Eso lo manejo yo. ¿Ya? Gracias. Ahora sí. Seguimos aquí. Entonces, tenemos acá pronombres C, pronombres Os, pronombres Os, pronombres Me, C, C, Los. Amarrarlos. Se está refiriendo a otro sustantivo que ya se mencionó anteriormente. Igual el C, uno ellos, lo dejándolo. C, C, entonces chicos, repito, todos los pronombres personales reemplazan a un sustantivo. Reemplazan a un sustantivo. A ver, voy a pedir aquí, Gerson Carrillo, ¿cuáles serían los pronombres demostrativos? Sí, Miss. ¿Cuál ha subrayado de azul? Ya enteraron. A ver, ya, a ver, otro. ¿Estíven, Giraldo? No hay problema. ¿Estíven, Giraldo? Este, este, esto. Muy bien, tenemos aquí, este y esto, ¿no? Esto tiene la culpa. A ver, apaguen el micrófono, chicos, apaguen el micrófono. Este y esto. Ahí hay dos pronombres demostrativos que están reemplazando a un sustantivo, ¿ya? O que están refiriéndose a un sustantivo. Apaguen el micrófono, chicos, apaguen el micrófono. Chicos, apaguen el micrófono. No me están entendiendo, apaguen el micrófono. Ahora sí, ya está. A ver, seguimos. Así debió quedar, chicos. Así debió quedar en el libro. Corrijan, corrijan. Ya, corrijan. Listo, así, así debió quedar. Listo, ahora sí. Continuamos. Dice, página 55. Ya, silencio, apaguen el micrófono. Apaguen el micrófono. Listo. A ver, elige dos pronombres personales átonos y escribe una oración con cada uno de ellos. Pronombres personales átonos. Y ahí está en el cuadrito que también copiaron en el cuaderno. A ver, voluntarios. Joseph Ramón. ¿Qué oraciones escribiste? ¿Josep? Joseph, no. A ver, ¿Britney? ¿Britney? Sí, Miss. A ver, ¿qué pronombres escribiste? ¿O qué oraciones escribiste? Mi mamá cocina muy bien. ¿Cuál es el pronombre? Mi. Ajá. A ver, si yo digo, mi mamá cocina muy bien, ¿ahí hay pronombre? A ver, ¿quién me puede responder allí? ¿Ya ven? A ver, ¿alguien que me pueda responder ahí? ¿Quién yo? A ver, Raymond, ¿no? Raymond, a ver. A ver, dime Raymond. Sí, yo hice, mi oración yo hice, los niños del salón hacen desorden, he hecho eso. Los niños del salón hacen desorden. Pero ahí, los niños, no es un pronombre acto, ¿no? Y no es pronombre. Mis, yo. A ver, ¿quién dijo yo? Yo, mis, yo. Steven. Steven. A ver, Steven, dime. El niño curiosamente se perdió en la ciudad. El niño curiosamente se perdió en la ciudad. ¿Cuál es el pronombre átono? Curiosamente, la T, la T. ¿La T o la C? La T. Curiosamente, no, no es la T, ¿ah? A ver, vamos a ver aquí. Voy a añadir acá un texto. A ver, si decimos. Ya, mis. A ver, un momento, un momento. Voy a explicarlo, ¿ya? A ver, para todos. El niño curiosamente se perdió, ay, se perdió en el bosque. Ahí. A ver, ya. Tengo esta oración. Y lo voy a poner por aquí. A ver, silencio, me escuchan todos. A ver. Te están pidiendo utilizar pronombres átonos. Si tienes me, tienes no, tienes te, tienes o, tienes celo, la, le, celos, las, les. Esos son los pronombres átonos. Aquí, el pronombre átono sería... Se sería el pronombre átono. A ver, un momento. Ya, para que me puedan entender. Entonces, se sería el pronombre átono. Aquí, se. Este se está reemplazando a niño. Este se está reemplazando a niño. Recuerda que el pronombre reemplaza a un sustantivo. Este se está reemplazando a niño. Entonces, ahí sí hay un pronombre átono. A ver, Yoseli, ¿cuál sería otro ejemplo? Mis, apresuradamente corría la meta. A ver, ¿cómo sería entonces? Sería, ¿cómo me dijiste? Apresuradamente corría la meta. ¿Y dónde está el pronombre? Apresuradamente. No, ahí no hay pronombre, ¿ah? Esto de aquí es un adverbio. Apresuradamente es un adverbio. Sí. 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 Yo puedo hablar. A ver, ¿quién es? Dígame su nombre. Bienjamín Mateo Muñoz Sánchez. A ver, dime, hijo, la oración. Se le salió una llanta a mi carro. Ya. Se le salió una llanta a mi carro. Ya, aquí, ¿cuál es el pronombre? Sí. Sí, muy bien. ¿A quién está reemplazando? A carro. A carro. Muy bien, se está refiriendo a carro. Ya, chicos. Ah, repito, el pronombre reemplaza a un sustantivo. Por eso digo, si ustedes han puesto, mi mamá cocina muy rico, aquí no hay pronombre. Este mi no es un pronombre. Está aquí junto al sustantivo. No está reemplazando. Por eso, utilizaría un pronombre si yo diría, a ver, ella, ¿no? Pero acá no sería átono, ¿no? Ella cocina muy rico. Ahí, acá sería un pronombre. Pero aquí en esta tarea te están pidiendo un pronombre átono. No, entonces podría ser, podría ser, a ver, ella me cocina o ella me prepara una rica comida. Aquí hay un pronombre átono, me, está reemplazando a la persona. Ella me prepara una rica comida. Me, se está refiriendo a la persona, a mí mismo, ¿no? Según la oración. Entonces, son dos cosas muy diferentes, ¿ya? A ver, ¿quién me está hablando aquí? Ya, chicos. ¿Quién es yo? Lo que pasa es que no los diferencio por la voz. Benjamín. Benjamín, a ver, dime. O también podría ser, mi mamá me mima. Mi mamá me mima, ya, también. Mi mamá me mima, ya. Mi mamá me hace cariño, me abraza, me engríe, muy bien. Ahí sí habría un pronombre, chicos, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Mi mamá me mima, pregunta, 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 no, ya, no hay preguntas. Entonces, chicos, espero que haya quedado claro. A ver, Matías Diestra, creo que hay pregunta, Matías. Sí, mi mamá. A ver, dime, Matías, ¿cuál es la pregunta? Diestra. De, de, de las siete. Ya. Ah, en las siete. Ah, todavía no estamos en las siete, pues. A ver. Estamos en las seis. ¿Alguna pregunta sobre pronombres átonos? Aquí. Ninguna. No. Ya, ahora sí, ya, ahora sí vamos con las siete. Uy, ya aparecieron ahí las respuestas. ¿Qué pasó? Ya, a ver, ya estaba listo allí. Muy bien. A ver, dice, marca con un asfa las opciones correctas. Bueno, ya están ahí, lo voy a explicar. ¿Cuántos pronombres hay en la siguiente oración? Ustedes me dijeron la verdad. Pero, a ver, un ratito, un ratito. Tranquilos, chicos, dejemos el chat a un lado. Yo pensé que, a ver, yo voy a ver el chat para poder ver si hay un comentario o alguna pregunta, chicos. Porque si ustedes me mandan mensajes al chat que no están con el tema, perdemos ahí minutos. Entonces, yo, claro, como profesora tengo que también verificar aquel chat, pero debe ser algo importante, chicos. Ya, a ver, seguimos aquí. A ver, ¿cuáles son los pronombres entonces aquí? Tenemos, ustedes y me. Uy, salió muy grande ahí el anotador. Ya, ustedes y me. Serían los dos pronombres que hemos encontrado. Aquí, ¿se llaman pronombres átonos a los que no llevan tildos? Sí, esta, esta. Ya, siguiente. ¿Cuántos pronombres son demostrativos en la siguiente oración? Yo quiero aquella que está allá arriba. Es... ¡Uno! ¡Uno! Apaguen el anotador. ¡Uno! Chicos, apaguen el micrófono. Aquella, pronombre demostrativo. ¿Cómo se clasifican los pronombres? Solo lo que hemos estudiado tenemos pronombres personales y pronombre demostrativos. Apaguen el micrófono, chicos, por favor. Gracias. ¿Cuál de los siguientes pronombres expresa una distancia media en relación con el hablante? Sería... Esa. ¿No funciona? A ver. Esa. Sería... ¡Vosotras! ¡Vosotras! No, no, esa. Esa. Estamos aquí. Esa. Esa. Ya está. Apagamos el micrófono. Amigos, Luis, yo estoy en la última. Ya, apagamos el micrófono. ¿Cuál de los siguientes pronombres corresponde a la segunda persona en plural? ¡Vosotras! 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 ¡Listo! Apagamos micrófono, chicos. Apagamos micrófono. ¿En cuántos 3%? Micrófonos apagados. Voy a bajar puntos. Aquel que esté con el micrófono encendido a la una, a las dos y a las... Ah, ya casi le iba a bajar puntos a alguien, pero ya apagó el micrófono. Ahora sí. A ver. Chicos. Repito. Entonces, de esta manera debió quedar sus respuestas, ¿no? Aquí es dos. Aquí no llevan tilde. Aquí es uno nada más. Aquí es pronombres personales y demostrativos. Aquí es la respuesta B, esa. Y en el último es vosotras, ¿no? Segunda persona en plural. Ahora sí. Vamos a continuar con el siguiente. Uy, ahí, ahí está. ¿Cómo está funcionando? Ahora sí. Ya. Siguiente dice. Ahí tenía... ¡Mis! Chicos, apaguen el micrófono. Me hizo una pregunta. Me hizo una pregunta. Ya. A ver, ¿quién habló? Gerson Carrillo, mis. Sí, Gerson, dime. Mis, eso acá abajo, bueno, yo lo resolví. Y ahí dice que atrás del libro, al fondo, pide stickers. Ajá. No sé. Sí. Sí. Pero yo le saqué copia a todo el libro y lo he cortado y lo he pegado. Ah, ya. Muy bien. Listo. Está bien. Muy bien, hijo. Ahora sí. Apagamos micrófono. Ya, mi ingresa. Listo. Muy bien. Ahora sí. A ver. Sí. Esos stickers, bueno, están en la parte de atrás de los que tienen libro. Y los que no, no era necesario tampoco que lo impriman. Solamente quería ver la respuesta aquí abajo. Ya, porque acá solamente es un sticker, ¿no? Solamente era una imagen. Entonces, solamente quería ver la respuesta aquí abajo. Chicos, ¿qué están pidiendo aquí? Te están pidiendo que reemplaces los sustantivos que se repiten utilizando pronombres personales. En el primero. A ver, apague el micrófono. Ya, a ver. Yarif, dime la respuesta para el primer texto. ¿Cómo lo hiciste? A ver, Yarif. Yo lo hice. Él, reemplazando a Messi, es el mejor jugador del mundo. O sea, él está reemplazando a Messi. Ya. ¿Qué palabra se repite, Yarif? ¿Yarif? Messi. Messi, ¿no es cierto? Sí, sí, Messi es el micrófono. Mira aquí, mira aquí, apague el micrófono, apaguen. Solamente debía estar hablando con Yarif. Los demás, micrófono apagado. Ahora sí, a ver. Listo, Yarif, gracias. Ya te escuché, hijo. Muy bien. Matías y Adriano, apaguen el micrófono. ¿Yarif? Matías, diestra, listo. A ver, dice. Messi es el mejor jugador del mundo. Messi ganó el balón de oro. La palabra que se repite es Messi. Entonces, yo tengo que reemplazar a aquel... Fabi, estoy en clase. ¡Fabia, feliz cumpleaños! Julia, soy en clase. Fabiola. Tengo que gritar. ¿Vis, qué pasó? ¿Vis, qué pasó? Ahora sí, chicos, perdón. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya estaba teniendo mucho ruido. Un momento. Listo. ¿Vis, qué es su cumpleaños? No, están saludando a una tía. Ah. Por eso, ya. A ver, ahora sí. La próxima... No, de aquí a dos semanas es mi cumpleaños. Y ahí me saluda. Listo. A ver. Estamos aquí, chicos. Sí, menos. Y... Messi es el mejor jugador del mundo. Dice, Messi ganó el balón de oro. Entonces, este Messi se está repitiendo. Yo tengo que reemplazar esta palabra. Entonces, sería... Messi es el mejor jugador del mundo. Él ganó el balón de oro. Esto era lo que tenían que hacer, chicos. Reemplazar al sustantivo. A uno de ellos. ¿No? A uno de ellos el que se está repitiendo. Entonces, Messi es el mejor jugador del mundo. Él ganó el balón de oro. ¿Ya? Esa era la actividad que tenían que desarrollar en la actividad número 8. Por eso no era necesario tener el sticker, ¿no? O la figura. ¿Puedes hacer una pregunta? Sí, a ver. Dime. Soy yo, Serim. Miss, yo hice a los dos con él. Ya, a ver. ¿Qué pasaría si yo colocara él sin antes mencionar a quién me estoy refiriendo? Sí, yo también. Claro. A ver. Apaguen el micrófono. Lo voy a explicar. Yo también. ¿Qué pasaría? A ver. Lo que pasa es que para yo utilizar o reemplazar a un sustantivo, tengo que haber mencionado antes de quién estoy hablando. Si yo coloco en los dos él, no estaría claro a quién me estoy refiriendo. Por eso que o podría reemplazar el primero o podría reemplazar el segundo. Pero los dos no pueden ser él porque no se entendería a quién me estoy refiriendo. Entonces, podría ser. A ver. Voy a escribir por aquí. A ver. Podría ser. Uy, ya se nos acaba el tiempo. Podría ser él. Él es el mejor jugador del mundo. ¿Vis? O podría ser también. Messi ganó el balón de oro. ¿No? Entonces, podríamos reemplazarlo, ya sea al inicio o en la segunda parte. Pero repito, necesariamente tiene que haber estado o antes o después para saber de quién estamos hablando. ¿Ya? Pero si dejamos, por eso digo, si hubiéramos dejado los dos así, no sabríamos, poniendo él aquí y él aquí, no tendríamos claro a quién nos estamos dirigiendo, de quién estamos hablando, ¿no? Por eso que aquí en la instrucción dice que tenías que completar uno de los, reemplazar, perdón, uno de los dos, ¿no? O el primero o el segundo. Pero tenías que reemplazar uno. A ver. Para la siguiente. A ver. Para la siguiente. Voluntarios aquí. A ver, hay manos levantadas. Carlos Chillos. ¿Cómo sería? ¿Carlos? ¿Carlos? Ahí está. ¡Ah, Carlos! ¡Diz ya! No sé si él tenía problemas con el micro, ¿no? A ver. Ya. ¿Alguien? A ver, a ver. Matías. Matías. Chicos. Apareguen el micro. ¡Ah, mucho! Ah, ya. Lo está diciendo Matías. A ver, Carlos. ¿Vuelve a repetirlo, hijo? ¿Carlos? Carlos. Sí, es el problema de su micro, creo. A ver. Matías. ¡Dice el mundo! Ay. A ver. ¡Más de todos los días! ¿Ya? ¿Ya? A ver, Matías, diestra. Sí, Miss. A ver, lee. ¿Cómo sería la respuesta? Los alumnos de segundo practican básquet. Todos los días los alumnos de segundo ganarán el campeonato. Ya. ¿Cómo sería? Los... A ver, repito. Tendríamos que... A ver, un momento. Tendríamos... Chicos, apaguen el micrófono. Ya se nos acaba el tiempo. Apaguen el micrófono. Lo voy a aclarar. A ver, aquí. Tendrían que reemplazar la palabra que se repite y es alumnos. ¿Alumnos se está repitiendo? Apaguen el micrófono, chicos. Voy a bajar puntos. Raymond, Gracie, Matías, diestra. Gracias. Apaguen el micrófono. Listo. Matías. Ya. La palabra que se repite o las palabras que se repiten son los alumnos de segundo. ¿No? Acá me faltó reconocer los alumnos de segundo. Ya. Que es todo esto se está repitiendo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es reemplazar esto de allí. Entonces, sería... Sería... Los alumnos de segundo practican básquet todos los días. Ellos ganarán el campeonato. Estoy reemplazando los alumnos de segundo. Ellos. Pronombre. Ya reemplacé. La siguiente actividad dice... Dice... Miguel expuso sobre las clases de oraciones. Miguel se preparó mucho para la exposición. Se está repitiendo Miguel. ¿Cómo sería? Miguel... Miguel expuso sobre las clases de oraciones. Él se preparó mucho para su exposición. Estoy reemplazando a Miguel. Los niños leen cuentos por la tarde. Los niños disfrutan este momento. Se repite niños. Diría... Los niños leen cuentos por la tarde. Ellos disfrutan este momento. Tenían que reemplazar la palabra con las palabras los niños. Número 9. Número 9. Reemplaza los sustantivos resaltados por pronombres demostrativos. La casa de la derecha pintada de azul es mi casa. Tengo que reemplazar la casa de la derecha pintada de azul. ¿No? ¿No? O casa directamente. Aquella es mi casa. ¿No? Aquella. Sí. Estoy reemplazando. Mis. Yo puse la que en la derecha pintada de azul es mi casa. ¿Cómo? ¿Aquella? Yo puse la... Apaguen el micrófono. Apaguen el micrófono. No los estoy entendiendo. A ver. Chicos, sería... No puede ser la aquella. Es incorrecto. Simplemente es aquella. Podría ser aquella. Aquella de la derecha pintada de azul es mi casa. Es mi casa. Podría ser así. Pero no puedo decir la aquella. Es incorrecto. ¿Ya? Siguiente. Yo puse la... Yo puse la aquel casa de la derecha pintada de azul es mi casa. Es incorrecto. Es incorrecto. Esa de la derecha pintada de azul es mi casa. Porque aquella... Aquella viene a reemplazar la... Se abre uno solo. No se entiende. Así es. Yo puse la aquella. Apaguen el micrófono. Ya está. Siguiente. Nadie habla, chicos. Ya se va a acabar el tiempo y quiero llegar a la última parte. Mis libros se cayeron de mi mochila. Esos se cayeron de mi mochila. Esos se está refiriendo al libro. O estos también podría ser. Se cayeron de mi mochila. La última dice. Completa las oraciones con pronombres demostrativos. Podría ser. Aquella es la casaca de Miguel. Esta la de Ivón. O pudieron haber utilizado otras que tengan coherencia. ¿No? Las mamás compraron media docena de globos. Esos son para adornar el salón. No es esto lo que pedí, pero gracias. Eso es lo que te dijo. ¿No? Entonces acá estoy reemplazando un pronombre demostrativo. Aquí quería llegar donde hubo más errores. Donde hubo más errores, perdón. A ver, dice. Once. Reemplaza las palabras resaltadas por un pronombre en crítico. Tenemos que reemplazar lo que está de negrita. Entonces acá sería. Mamá, pásamela. Chicos. Sería mamá, pásamela. Ya no es necesario poner pásamela la toalla. Estaríamos repitiendo. Sería incorrecto. Así nada más debió quedar. Mamá, pásamela. Este la está reemplazando a mi toalla. En la número B quedaría. Olga, léelo. Olga, léelo. Este lo está reemplazando a ejercicio. Siguiente. Atrapa al perro que escapó. Atrápalo. Este lo está reemplazando al perro. Y por último, Ada escribe un acróstico por el día de la madre. Ada, escríbelo. Este lo está reemplazando a un acróstico. Listo, chicos. Espero que realmente haya quedado claro. 23%. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. ¡Limis, se ha quedado claro! 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 ¡Limis, se ha quedado claro!